En el periodo de un año las emisiones de dióxido de carbono aumentaron 0,23%. Recientemente les informamos aquí que Naciones Unidas presentó un informe alertando por un progresivo aumento acumulado de gases de efecto invernadero y como consecuencia el calentamiento global. Hoy le dábamos cuenta de inundaciones en Europa, inundaciones en Estados Unidos, entre otras cuestiones que están ocurriendo en el mundo. Pero, ¿cuál es la situación de la región? ¿Cuál es la situación de Uruguay? Vamos a conversar de todo esto con Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES. Bienvenido nuevamente a Riva Gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, son muchos temas para abordar. En algún momento del comienzo de la pandemia estaba ahí como cierto optimismo, ¿no? De que la humanidad iba a reencauzar el efecto que producía al medio ambiente y también, bueno, con la baja de la actividad económica se podían ver algunas muestras de ese cambio. Parece que nada de eso tuvo andamiento porque empeoramos, ¿no? Con el tema de la emisión de gases. Si observamos los registros más recientes, eso ha sucedido y les preparé, hay unas láminas para, supongamos que es como un reporte del clima, como se hace ya en la prensa europea, y presentan junto a la temperatura, la humedad relativa, presentan cuál es el nivel de emisiones del día o del día anterior de dióxido de carbono. Tenemos placas para mostrar entonces las emisiones de la acción de Invernadero. Están las emisiones del martes, es el dato más reciente que se toma como referencia en Hawái, y es de 412,60 partes por millón. Y como tú decías, si comparo con la del año pasado, el 31 de agosto del año pasado, estaban 411. O sea que subimos. Ya subimos, alguien dirá, bueno, pero no es ni una parte por millón, pero eso ya significa un 0.23, y eso es todos los días, todos los meses, y todo indica que vamos hacia un nuevo récord de emisiones. Los efectos ya los estamos viendo con estas inundaciones porque siempre está la discusión de, bueno, la Tierra siempre tuvo cambios climáticos, ¿no? Desde la época de los dinosaurios, antes incluso, ¿no? Y bueno, ahora porque quizás lo medimos más y estamos más alertas y la urbanización ha impactado. Pero, ¿no es algo, digamos, esperable? Hay una buena confidencia en cuáles eran los niveles de estos gases invernaderos hacia atrás. En los últimos 500.000 años variaban entre 150 a 300 partes por millón. O sea, subían y bajaban, como tú decías. Y la temperatura también del planeta promedio subía y bajaba un grado. Lo que ha sucedido desde la revolución industrial, desde la época de los combustibles como petróleo o carbón, es que superamos ese techo de las 300 partes por millón y nos fuimos a 400. O sea, hay un aceleramiento de un proceso que quizás llevaba muchos más años, siglos. Sí, y que había mecanismos naturales para revertirlos. Y entonces ahora estamos en una situación en que los mecanismos para captar el carbono naturales, como tener selvas, están fallando y a la vez nosotros emitimos mucho más. Y para eso también, para el reporte del día, les traje algunas noticias bien fresquitas, que son, por ejemplo, ¿cuál es el número de incendios que se registraron antes de ayer en América del Sur? A ver. Y esa es la lámina 2 que les preparé. Y lo que pasó antes de ayer es bien interesante. Ahí están los incendios nuevos. Argentina superó a Brasil, son los puntitos rojitos. Brasil tiene 1.261 focos. Brasil tiene 1.223 nuevos en el día. Y si pasamos a la siguiente lámina... Estamos hablando de, en algunos casos, quemas de campos. Sí, son quemas de campo, quemas de selva. Y eso es en las últimas semanas. Si tomamos los datos desde el principio de año, los números son abrumadores. Son casi 90.000 incendios en Brasil. Más de 21.000 en Argentina. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que pasa en el Amazonas, ¿no? Que se deforesta, se quema y se usa con otros fines esas tierras. Claro. Tres grandes grupos, ¿no? Lo que es la parte sur de la Amazonía, donde la agricultura y la ganadería avanza quemando selva. Tienen el centro de Brasil, donde esas quemas están asociadas a incendios debido a la profunda seca que está padeciendo Brasil. Y tienen el centro norte de Argentina, Paraguay y buena parte del oriente de Bolivia, que es por procesos análogos, esa mezcla de expansión agropecuaria y seca. Brasil, en este momento, está teniendo el mayor número de incendios, el tercer récord en los últimos años. Si pasamos a la siguiente imagen, para que al televidente le quede aún más. Ese es el mapa de riesgo de incendios de la última semana. Cuanto más rojo... Más riesgo. Más riesgo de incendios. Entonces, esos incendios implican pérdida de sumideros naturales de carbono, del gas invernadero, y a la vez emitir más gases invernaderos. Y tiene consecuencias brutales desde el punto de vista en lo social, en lo económico y en lo ambiental. ¿Uruguay? Eso iba a decir, queda claro que Uruguay tiene un nivel de riesgo, o sea, que está casi como que aprisionado por sus vecinos. Sí, está aprisionado y si ustedes ven, esta imagen, este nuevo registro es un poco distinto del mes pasado. El mes pasado había una diagonal de fuegos que cruzaba toda América del Sur, desde el norte de Argentina al nordeste de Brasil. Entonces, la situación es grave. Y si pasamos a la siguiente, esto se asocia con la sequía brutal que padece Brasil. Ese es el nivel de riesgo de sequía en Brasil. Les traje también los datos de ayer, preparando esto. 40% del territorio brasileño está afectado por algún tipo de déficit de agua. Tienen la peor sequía desde 1910. Tienen 2.445 municipios en estado crítico por agua. Y eso implica desde agua de beber hasta que probablemente tengan racionamiento de energía eléctrica porque se les están secando las represas. Entonces, este es el estado del ambiente donde lo local de Uruguay está atado a lo continental y lo continental a lo global. Y mutuamente se alimentan entre ellos. ¿La baja histórica del río Paraná también está vinculada a este fenómeno? Sí, déficit de lluvias. Y además sucede algo muy importante que los veteranos de Uruguay recordarán. Los bañados son como esponjas que retienen el agua. Entonces, a medida que el pantanal, que está en el centro de América del Sur, ese gigantesco humedal, esos bañados, son deteriorados, se pierde vegetación, su capacidad de retener agua, de servir como esponja para liberar paulatinamente, también se pierde. Entonces, las fluctuaciones de inundaciones y sequías en los cauces de los ríos, estiajes, están asociadas también a la deforestación en sus cuencas de aprovisionamiento. Bueno, cuando hablamos de todo esto y de cómo reparar o minimizar el daño o retrasar el calentamiento global, se habla, bueno, de las emisiones de estos gases, ¿no? Pero me gustaría también hacer como una diferenciación en la responsabilidad que tenemos en las diferentes regiones del mundo. No es lo mismo lo que se habla en algunos lugares altamente industrializados y las emisiones de esos gases, que en otros lugares, como por ejemplo en Uruguay, donde sí tenemos una responsabilidad, pero tiene más que ver con la actividad agropecuaria, ¿no? Claro, pero, viste, es de esos temas que, para usar el lenguaje coloquial, todos tienen la cola sucia. Porque, por ejemplo, los países industrializados, si yo sumo China, el primer emisor global, Estados Unidos y la Unión Europea, son más del 40% de las emisiones globales. Y Uruguay es la nada, es 0.02. Pero si lo mido per cápita, Uruguay emite más que Alemania, por ejemplo, y más que China. Lo mismo, si yo me desentiendo de los países y ahora hay mediciones, por ejemplo, para cadenas industriales, manufactureras y de productos, los principales emisores son toda la cadena del petróleo y las principales responsables son las empresas petroleras. Pero las principales responsables son empresas petroleras estatales, ni siquiera las transnacionales, por ejemplo, las de Medio Oriente, que están en manos de los estados. Entonces, miren por donde lo miren, todos participamos de esto. Es cierto, hay un cierto énfasis en no percibir la diferencia entre las emisiones del norte, que están sobre todo en el sector manufacturero, industria, automóviles, etc. Y nosotros en el sur, sobre todo, emitimos en cosas que tienen que ver con el uso de la tierra. Estos incendios, la deforestación y los cambios en la agropecuaria. Entonces, en el norte, ustedes pueden agarrar un país industrializado, 75%, para usar una imagen, viene de chimeneas y caños de escape. En Uruguay, el 76% de las emisiones vienen de la agropecuaria. ¿Uruguay puede hacer algo para, digamos, bajar su aporte y mejorar también su rol internacional en este sentido? Sí. Uruguay, bueno, tiene una discusión y una institucionalidad sobre el cambio climático. Desde que estaba antes el viejo ministerio mixto de ordenamiento territorial y medio ambiente, tiene sus informes, ha presentado sus compromisos de emisiones, pero hay una discusión que se debe al país es qué hago con todo el tema ambiental y la agropecuaria, con el medio rural. No solo por el cambio climático, sino si yo les presentara el mapa de Uruguay del estado de contaminación de las cuencas de agua, también está asociado a esto por el uso de agroquímicos. Ahí Uruguay tiene una estructura institucional muy rara, capaz que la única de la región, donde desde los años 90 tenemos una institucionalidad ambiental bicéfala, dos cabezas. Tenemos el área ambiental en el ministerio mixto de antes o en el ministerio del ambiente de ahora, pero por el otro lado, gran parte de las competencias ambientales y en el medio rural están en el ministerio de ganadería, agricultura y pesca. Entonces, como esquema para transmitir la idea, es como tener dos ministerios de salud. Y un ministerio de salud quiere cuidar la salud y el otro ministerio de salud está más preocupado en qué se vende o no se vende en la farmacéutica o cuál es la rentabilidad de los hospitales, por ejemplo. Entonces, esa discusión no se resuelve. Y ahí tenemos un gran tema. Sí, en la creación del nuevo ministerio del ambiente, la coalición de gobierno, había sus voceros, incluido el actual ministro Peña, había dicho que en las siguientes rendiciones de cuenta esto se iba a solucionar. Porque si no era crear un ministerio que era a partir del viejo Mugotma, Ministerio de Vivienda, en dos. Entonces, que se iban a reordenar competencias que hay en el ministerio de ganadería, agricultura y pesca. Eso no ha sucedido, pero para que ustedes tengan una idea, tenemos la unidad de cambio climático en el ministerio de ganadería, agricultura y pesca y a la vez un área de cambio climático dentro del ministerio del ambiente. Claro, lo que pasa es que una me parece a mí, por lo poco que sé, está enfocada a la adaptación que la actividad agropecuaria debe hacer al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, periodos con lluvias más intensas y periodos de sequía más extensos. Y la otra es una cosa más global, ¿o no? Es una lógica suicida de cualquier manera, ¿no? La burocracia siempre encuentra justificaciones. Y no lo digo por Uruguay, lo digo por el mundo entero, ¿no? Sí, pero el tema para Uruguay, para Argentina y para otros países es que la cuestión del cambio climático y la cuestión de la calidad ambiental de los alimentos es determinante en su desempeño del sector exportador de agroalimentos. Y por lo tanto, a veces, la discusión del sector empresarial y de las autoridades del área productiva parece del siglo XIX. Entonces, nosotros tenemos en el hemisferio norte países que están, por ejemplo, presentando la idea de reestructurar todo su comercio exterior para que lo que importe no tenga huella de carbono. Uruguay no puede esperar a eso y tampoco podría solo invocar que son barreras para arancelarias que los países del norte me hacen trampa. Porque cualquiera de ustedes dos en su familia, si están, por ejemplo, en Europa, quisieran comer los alimentos más sanos posibles. Claro. No quieren que haya restos o trazas de agroquímicos, de pesticidas. Entonces, eso es comprensible. Uruguay necesita abordar proactivamente esa discusión. Ahora, Eduardo, parecería casi extremadamente sencillo, pero debe existir evidentemente una importante batería de complicaciones para hacerlo, porque si el problema son los agrotóxicos, bueno, dejemos de utilizar los agrotóxicos. Hagamos un plan de ir paulatinamente, permitiéndole, ¿por qué no se hace? ¿Es un tema de costos? ¿Es un tema de costumbre? ¿O es un tema de que si no utilizo el agrotóxico no consigo la rentabilidad que debe tener mi producción agrícola? Por ejemplo, muchas veces miramos hacia Nueva Zelanda como un país ejemplo en cómo maneja, siendo tan pequeño, su aspecto agropecuario. ¿Allí hay ejemplos a tomar en cuenta? Sí. Lo digo porque lo desconozco. No, tienen otras regulaciones para el manejo de agroquímicos, tienen otras regulaciones, no aplican transgénicos, que en Uruguay los utilizan, y tienen varios sectores en mente la producción, la generación de carne natural, orgánica, porque consideran que eso van a ser sus mejores mercados de exportación. En cambio, nosotros todavía no tenemos esa discusión vigorosa. Aunque sí Uruguay, eso es lo raro Uruguay, porque sí Uruguay ya está entre los países que tienen la mayor área de pastoreo dedicada a la carne orgánica o pastoril. Ya lo tiene, ya lo tiene. Es de las más altas proporciones de América Latina. Entonces ahí tiene un nicho de enorme potencia que podría certificar, pero no lo utiliza. Y los costos, como decís tú, Humberto, pero ahí de nuevo, todos tienen la cola sucia. Porque, por ejemplo, yo los miro a ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un solo Uruguay se queja de los costos de los combustibles, porque dice que ellos subvencionan a parte de la sociedad. Yo le podría decir, desde el lado del ambientalismo, nosotros subvencionamos sus impactos ambientales, porque a mí me aumentaron la tarifa de OCE para potabilizar el agua que está contaminada en la cuenca de Santa Lucía, porque ahí no hay inversiones adecuadas o gestión adecuada para manejar la contaminación. Ya para ir cerrando, en la rendición de cuentas se prevé un impuesto al uso de combustibles que tienen huella de carbono. ¿Qué opinión le merece? Sé que estaba en discusión y que tampoco es completo, ¿no? Bueno, es una buena cosa que Uruguay introduzca un instrumento económico tipo impuesto para sopesar, manejar sus impactos ambientales, para evitar, por ejemplo, me viene a la mente ahora, agroquímicos que tienen subsidios en Uruguay. ¿Por qué vamos a subsidiarlos? Capaz que tendrían que tener un impuesto para utilizar ese dinero para la rehabilitación ambiental de los impactos que generan. Entonces, la idea del impuesto en la rendición de cuentas es interesante. Doy un paso más. ¿Es el mejor impuesto? No, porque solo están las naftas. Y el diésel, el fuel oil, el supergás, todos también emiten. Doy un siguiente paso. ¿Está eso asociado con el cambio climático en forma adecuada? No, porque nuestras principales emisiones son de la agropecuaria y no son de la quema de combustible. Entonces, si yo quiero actuar sobre el cambio climático, la urgencia está en otro lado. Bueno, tenemos mucho para ir viendo, Eduardo. Muchas gracias por darnos esta visión clara de la situación del mundo y también de esta región y la responsabilidad que los países tienen y la conciencia también de los ciudadanos que debemos desarrollar y exigir de cara a poder mantenernos en este planeta unos años más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Eduardo Gudinas, quien es analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Cerramos por aquí el diálogo.